Siento algo muriendo, nunca dicen tan muy locura en su mami Yo te estoy queriendo, siento algo muriendo Y no pude verte, no te llaman y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Quedarme contigo hasta el amanecer Quedarme contigo hasta el amanecer